y qué pasa chavales y chavalas bienvenidos a cooper styles soy cooper y bienvenidas claro que sí y bueno 500 suscriptores quería hacer un vídeo de un turnet para explicaros un poco qué va a ser de un turnet en este canal y quería explicaros un poco pues eso que es lo que voy a hacer para el especial 500 para especial 500 va a haber alcohol va a haber fiesta va a haber una cinemática que voy a hacer vale pero eso os voy a decir así por encima no lo vais a saber y me imagino que tardaré tres semanas o por ahí en hacerlo sintiéndolo mucho porque es que estoy muy ocupado y pues oye youtube es algo secundario secundario pero a la vez es lo que de verdad me gusta y es lo que dedico mi tiempo libre por lo tanto pues oye me mola muchísimo youtube lo pasa es que es algo secundario entonces bueno espero que lo entendáis y bueno vamos a jugar un poquito a un turnet a un turnet para antar net a char net o algo que les llamar pues para para ver lo de los coches que han implementado coches y está mejorando el juego vale otra cosa hay ahora lo veréis claro que está mejorando el juego una cosita que os quería explicar a todos a todos los que ven en turnet y me están poniendo que quieren jugar conmigo y demás chicos lo siento muchísimo escuchadme yo sólo voy a jugar con vosotros a partir de ahora en si veis eventos en mi canal de de steam así que agregadme a steam y estáis un día jugando tranquilamente y tal pues pum un evento a la pues me voy a meter os metéis en el evento veis de qué va y tal a qué hora es y veréis que hay un número para raizcal para raizcal vale entonces con raizcal en nos comunicaremos por raizcal tienes que configurar raizcal y tal pero que es sencillísimo vale ponéis vuestro vuestro micrófono lo configuráis y es sencillísimo entonces aparte de eso de raizcal vamos a empezar a jugar ya a ver cómo va esto y deciros que eso es que esa es la manera que tenéis de jugar conmigo porque ya paso del steam y demás porque es un lío de la hostia bueno ver play vamos a jugar single player claro single player y aquí the best play así puede reportar errores que me imagino que también estaría anterior están cada vez arreglando lo más yo os diría que os pusierais todos la beta porque hasta que no salga la 3 lo mejor es la beta está mejor hecho el juego vale lo han mejorado muchos fallos que habían ver voy a ponerme la escopeta equipo y ya tengo la escopeta bueno pues a eso que han solucionado fallos han arreglado cositas que había por aquí han metido coches como veis ya de coches entonces bueno pues de esto a craftear ya queda poquito ya les queda muy poquito para sacar directamente el juego sin beta si pensad que esto es una beta o está bugeado o algo qué cojones está bugeado hostia qué susto qué susto ha pegado madre mía no lo puede ser no entiendo por qué coño no tengo balas si tengo una bala qué raro no sé no sé mano vamos a cargar hostia qué susto bueno da igual pues estará bugeado da igual vámonos de aquí vámonos de aquí en coche y como veis los coches pues sí están un poco bugeados no se oye el sonido del coche está un poco bugeado el juego pero bueno simplemente este vídeo era para deciros eso a los 500 suscriptores deciros la manera que tenéis de jugar conmigo en un turnet y deciros que para este viernes o sea mañana seguramente haré un un evento de un turnet aunque esté como veis bastante mal esto seguramente será un fallo de hoy pero imagino que lo arreglarán será un fallito y eso que jugaré con todos vosotros mañana viernes vale mañana viernes 14 y poco más la verdad que quería que este vídeo fuera así cortito cortito simplemente para que lo veáis no os aburráis ooooh vuela el coche bueno con este coche se puede ir a todos los lados como veis porque va toda hostia y en fin chicos eso que ya que dejad de decirme lo de un turnet que me canso ya de verdad que lo siento muchísimo muchísimo todo esto que no tenga tiempo y tal pero es que no tengo tiempo punto cuando tenga más tiempo cuando dejen de de mandarnos exámenes a tutiplen cuando sabrá bien el señor petko de ello y señor marcos cuando dejen de mandarnos exámenes o sea en vacaciones de invierno madre mía que si le voy a dar caña a jugar con vosotros pfff otra cosa también es a que sepáis que está el insurgencie insurgencie juego multijugador parecido a counter strike pero no parecido mucho más bélico mucho mejor yo para mí vamos más arreglado de pin o sea los que tengan conexiones lentas yo creo que les irá mejor no lo sé a ver si luego les va a ir mal y me van a echar a mí la culpa no 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 yo os lo digo yo os digo que de mí no os fiéis nunca de nada si os gusta un juego le piéis y si no 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 tenéis por qué jugar conmigo o porque si a ti este juego voy a jugar no porque igual en unos años hasta un año o así no le mejoran por lo dicho eso que insurgencie está por menos de un dólar por menos de un dólar cuatro copias de insurgencie por si queréis dar amigos por si yo que sé os lo pilláis os da igual gastar 80 céntimos os pilláis una copia y me mandáis a mí la clave de las otras tres copias para mandar si yo 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 a gente se la mandaré pero haciendo sorteo si alguien está generoso haré sorteo no se la pienso dar a mis amigos porque si o sea no si yo se la he dado a mis amigos pero a mis amigos se la he dado eh porque he querido yo pero si me dais vosotros copias si me dais vosotros el el este de copias yo haré un sorteo vale entonces bueno pues eso eh nada más chicos de verdad que muchísimas gracias 500 suscriptores que lo iba a decir joder eso es lo mejor de verdad es así que es una tontería no sé si siempre se dice pero joder que 500 personas te hayan visto te hayan suscrito aunque ahora ya no estén da igual eh la cosa está la cosa es que tengo 500 suscriptores que estoy yendo para adelante que la cosa está en que mola más que seáis pocos porque así eh me aclaro porque si no soy un lío de la hostia y eso que muchísimas gracias y hasta la próxima adiós muere zombie muere zombie muere zombie